La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste inscribe para la Tecnicatura Universitaria en Promoción de la Salud de Dos Años de Duración con cupos muy limitados que se realizará en el Centro Regional Universitario de Curuzú-Cuatía. El desarrollo de la oferta de formación es el resultado del Acuerdo de Trabajo celebrado entre la UNE y el Gobierno de la Provincia de Corrientes y los alcances del título permitirán al graduado desempeñarse en cargos operativos y o auxiliares en los Centros de Atención Primaria de la Salud, Salas de Atención Primaria de la Salud, Hospitales, Puestos Sanitarios e Instituciones Privadas de Salud. Las inscripciones se podrán concretar desde el 1 de febrero al 10 de marzo de 2017 siendo requisito indispensable no adeudar materias del ciclo secundario al momento de la inscripción. Para más información los interesados podrán consultar a los contactos que figuran al pie de la pantalla. ¡Gracias!